Hola que tal a todos, soy Jorge de CódigoProgramación.com y hoy les voy a hacer una comparación entre Wordpress o Joomla cual es mejor y cual conviene mas para usarse entonces bueno les voy a mostrar, esta es mi pagina web como pueden ver y es una pagina que hice utilizando Joomla Joomla esta diseñado mas para paginas que son estáticas paginas que no requieren de actualización frecuente a diferencia de Wordpress que es mas para el uso de blogs asi mas o menos se ve una pagina hecha en Joomla puedes hacerse todas tus secciones, hacer menús puedes poner módulos, puedes ponerle muchas cosas y es un software muy amigable que te permite organizar el sitio de manera fácil por ejemplo este sitio, bueno el Joomla divide los sitios por secciones entonces tu tienes diferentes secciones, en cada sección tienes categorías en cada categoría tienes artículos entonces por ejemplo aquí tengo una sección de cursos en cursos tengo diferentes categorías, por ejemplo Java o tutoriales en NetBeans por decir algo y dentro de esas categorías, en la sección de cursos ahi estan los artículos entonces aqui esta cada uno de los artículos que tengo hasta el momento en la pagina igual así hay otras secciones, material de ayuda, videotutoriales artículos como tal, o sea artículos en general y pues igual puedes crear tu sitio web como tu quieras asi mas o menos se ve un sitio hecho en Joomla en cambio en Wordpress, esta es otra pagina que tengo que he estado utilizando Wordpress y es un blog generalmente, bueno este es un blog de videos y como puedes ver el formato que sigue es diferente tienes una pagina principal que es donde publicas tus entradas por ejemplo esta es la primera, esta es una entrada luego acá hay otra y abajo y si hay mas y mas muchas entradas y esas entradas se publican este, automáticamente se les pone la fecha y la persona, bueno tu como dueño de la pagina no tienes control sobre eso no tienes tanta libertad ya que es un, para manipular esas entradas ya que es un blog que se rige por la fecha de cada publicación y puedes tener varias paginas diferentes por ejemplo estas son en un menú, aqui hay un menú que son diferentes paginas pero nada mas es como si tuvieras una sola entrada permanente entonces asi es como se ve Wordpress desde el software para que crees tus entradas y si se ve Joomla aqui mas o menos ves la diferencia ese es Wordpress y esa es Joomla entonces este Wordpress tu lo que haces es que aqui tienes por ejemplo estas en tu ventana principal o en la ventana de la pagina de inicio y tu simplemente lo que haces es añadir post pones add new aqui y simplemente creas una nueva entrada aqui pones un titulo escribes este tu articulo o tu entrada en el blog y automaticamente se va colocando en la pagina de inicio que seria esta y se colocan este por fecha igual tambien puedes este configurar módulos a los lados para poner este lo que gustes mas o menos así es como es Wordpress y esta diseñado para sitios que generalmente tienes que estar actualizando constantemente como lo son noticias este cosas nuevas osea entradas que tienen que estar siendo actualizadas constantemente cambio Joomla esta diseñado mas para sitios mas estaticos son paginas web que son estaticas no requieren una vez que ya estan terminadas ya no requieren de mucha este actualizacion y asi mas o menos es como se ve tienes este un administrador de secciones de articulos de categorias y principalmente lo que haces es que creas tus secciones por cada seccion creas categorias y dentro de cada categoria creas tus articulos entonces estoy entrando en el administrador de articulos aqui estan como pueden ver estan todos los articulos que he escrito y puedes verlos por seccion puedes elegir las secciones por ejemplo seccion de cursos categorias por ejemplo java y estos son articulos para java y automaticamente se van añadiendo a tu pagina web mas o menos asi es como se maneja el contenido la diferencia entre Joomla y Wordpress y bueno pues en resumen Joomla es mas para paginas estaticas que no son una vez que ya estan terminadas no las vas a actualizar constantemente siempre se van a quedar asi tal cual y unicamente este puedes este crear un articulo nuevo de vez en cuando pero no es este necesariamente tan frecuente y Wordpress es mas bien para algo que actualizas frecuentemente donde tengas una serie de entradas publicaciones nuevas y este y pues si mas que nada eso que lo actualices frecuentemente entonces mas o menos es una pequeña diferencia si tu quieres crear una pagina web que sea estatica permanente lo ideal es utilizar Joomla y si quieres crear un blog que vas a actualizar todos los dias o cada cierto tiempo utiliza Wordpress espero que este video te haya ayudado y nos vemos a la proxima mirar que es que es todo